Bueno, buenas tardes, primero que todos, ingenieros, excelencia, numerados, nos presentamos, nosotros somos un grupo del Instituto San Carlos, del Departamento del Maldonado, Uruguay, y nos presentamos en el concurso de FICATON 2021. Primero que todo, planteamos un problema y no, primero que todo, perdón. Nuestro proyecto se llama Granja Sustentable y fue esto el proyecto que presentamos para FICATON 2021, de la eficiencia energética de la UTU y la UTEC. Entonces, nosotros abarcamos la eficiencia energética en la construcción de viviendas en base a ideas innovadoras para la generación a través de la biodiversidad. Nuestro objetivo era esto, fomentarlo a nuestra comunidad, entonces desarrollamos sistemas de cargobación sustentable. Bueno, aquí podemos ver una imagen de una maqueta que nosotros realizamos para poder mostrar los diferentes sistemas que nosotros utilizamos para crear una casa autosustentable. Una casa sustentable, como lo dice la palabra, es una casa que hace todo por su cuenta y lo innovador es por su bajo nivel de costos a la hora de realizarlo y su alta viabilidad si lo queremos colocar hoy o mañana en nuestros propios hogares. Nosotros, para encontrar la solución, tuvimos que utilizar tres partes esenciales. El techo verde, el carefón y un biodigestor. O sea que la casa que nosotros creamos sea compuesta por estos tres sistemas. El biodigestor es, perdón, antes de hablar de biodigestor, digamos, en primer lugar el recurso energético que se utilizaría para la generación de energía vendría a ser la biomasa. La biomasa es toda aquella materia orgánica la cual se encuentra en nuestro planeta y que de esta podemos destacar tres tipos. La natural, que es la que es producida sin intervención del hombre, como lo pueden ser los cultivos naturales. También puede ser la madera en descomposición o bosques nativos. Bueno, eso es biomasa, el biomasa natural. Después está la biomasa residual, que va por los desechos orgánicos que día a día desperdiciamos, por ejemplo, sin el manejo, en nuestra cocina, a la hora de cocinar. Y por último, la biomasa producida, que es esa biomasa específica de los campos de cultivos energéticos, los cuales únicamente tienen como propósito la generación de energía. Ahora sí, podemos dar paso a hablar de qué es un biodigestor. El biodigestor es un tanque hermético en donde nosotros introducimos biomasa. Como lo vemos ahí, viene vistiércol, que es la biomasa utilizada, y entra en el tanque hermético. Ahí ocurre un proceso de fermentación anaeróbica, o sea que sirve el oxígeno, y cuando esta fermenta libera gas, la biomasa al fermentar libera gas, que lo denominamos biogás. Una mezcla de gases, una alta abundancia en metano, el cual después de un proceso de filtrado, ya que al producirse tiene ciertas impurezas, después de un proceso de filtrado lo podemos utilizar perfectamente en nuestros hogares, sea en una cocina, o en otro uso que le demos, pero en nuestro caso le dimos con un califón a gas. Por último, después de que la biomasa fermentó, ya realizó su proceso, nada se desperdicia, ya que queda un producto llamado biol. El biol es un fertilizante natural totalmente ecológico, el cual es muy potente, muy beneficiario para las plantas y lo que debemos utilizar en nuestro huerto agrónico. Después, veamos un poquito del biogás, que es el producido mediante la fermentación de la biomasa. El biogás, como dije, es una mezcla de gases con abundancia en el metano. Nosotros creamos un biodigestor con un bidón y una cámara, de la cual, como almacenamiento de ese gas producido, y, bueno, es un, veamos algunas de sus ventajas. Es una fuente totalmente renovable y, a su vez, es ecológica, es económica, ya que lo producimos en base a la biomasa, que es un recurso energético abundante que se presenta en grandes cantidades. También vemos que la producción de biogás cierra un ciclo de los residuos orgánicos, ya que nunca en ningún momento del proceso se desperdicia nada. O sea, los desechos orgánicos los utilizamos para la producción de biogás y, a su vez, esos desechos orgánicos que quedaron los utilizamos para las plantas. O sea que es todo un ciclo en el cual hay un muy pequeño grado de desperdicio. Después, por último, minimiza el efecto invernadero, ya que, bueno, como lo utilizamos en la combustión del gas, evitamos que muchísimos gases que son de niños para nuestro planeta se liberen a la atmósfera y, bueno, eso claramente ayuda al efecto invernadero. Después, nos encontramos con el segundo sistema que vendría a ser el techo verde, que posteriormente lo va a aplicar. Bueno, ¿qué es un techo verde? Un techo verde es un sistema artificial que se compone mediante la adición de plantas por medio de un cultivo. Este techo verde cuenta con distintas campas que cumplen diferentes funciones, como irrigación, drenaje y barrera para las raíces. Esto, utilizamos tecnologías que pueden ahorrar el consumo y esto favorece al bienestar humano. Es decir, cumple una función ecológica. Bueno, las ventajas del techo verde son tres. Comunal, individual y ambiental. Las ventajas para el ambiente son que disminuye la... Para el habitante son que disminuye la exposición de membranas impermeabilizantes y transforma los espacios muertos en zonas habitables para el cultivo de frutas y verduras. A su vez, reduce los costos de aire acondicionado y calefacción. Ventajas para la comida. Reduce el efecto isla de calor y la contaminación que a su vez mejora la calidad del aire. También funciona como aislante de sonoro y evita el desbordamiento del alcantarillado, además de dar una mejor estética. Las ventajas para el ambiente son que reduce la emisión de gases del efecto invernadero, proporciona un hábitat para la vía silvestre y se implementan materiales reciclados, a su vez que proporciona un espacio verde natural. Ventajas para el aprovechamiento del agua de la lluvia. Me diría a esto decirse que la lluvia es un recurso natural el cual a veces lo desperdiciamos y mediante un buen sistema como lo es este techo verde con su recuada, un correcto drenaje, podemos aprovechar este sistema, perdón, este recurso y eso tendría un gran impacto en esa familia que lo utilice, ya que por ejemplo sería un costo menos, ya que utilizamos el agua de la lluvia y no debemos de pagar una necesidad básica como lo es el agua. Bueno, esto viene con los recursos naturales que a su vez es desperdiciado, el agua muchas veces se desperdicia, y a su vez mediante esta artificial podemos utilizar esta agua, mediante un sistema artificial se puede usar esto, y un ejemplo plasmado en el techo verde con su correspondiente capa impermeabilizante y correcto drenaje. Bueno, el carefón es un sistema de calentamiento de agua instantáneo que funciona a través de serpentinas. Cuando vamos a usar el agua, las serpentinas se calientan, el agua pasa por allí y posteriormente sale caliente. Bueno, las mejores que nos planteamos en el futuro son contactarnos con especialistas, o sea, en esta instancia, que puedan enriquecer nuestro proyecto para a su vez en el futuro plasmarlo, desarrollarlo en un prototipo a escala mayor, que podamos utilizarlo para todo. Podemos destacar que, bueno, aquí el desarrollo del prototipo ya está en marcha, gracias a la financiación que recibimos en la jacatón, y, bueno, estas serán mejores en el futuro que nos planteamos ya hace dos meses, hace este concurso, y, bueno, contactar con especialistas tendría que ser lo que estamos haciendo ahora, que, bueno, lo que buscamos es recibir otro punto de vista, ¿verdad?, de personas con un mejor conocimiento sobre el tema, y que podamos enriquecer nuestro proyecto, y de esta forma nosotros propagamos en nuestra comunidad. Esto fue uno de los motivos por el cual logramos ganar. Nosotros, incluso, varios quedamos encaminados a realizar este proyecto o poner estos sistemas en nuestros hogares. Así que, bueno, fue una instancia hermosa del tema de la jacatón, y agradecemos el que nos hayan invitado y que nos hayan permitido presentarles este proyecto a ustedes. Bueno, la verdad que fantástico, ¿me escuchan? Sí, se lo escuchan muy bien. Bien, tuvimos un pequeño problema técnico, y Martín tuvo algunos problemas. Martín era el compañero que iba a estar ayudándolos desde el principio, y desde el principio estábamos tratando de solucionar el problema. Pero ténganse la tranquilidad, porque desde el principio arrancaron bien, hicieron la presentación, salió fantástica, yo la vi, y además un montón de otras personas que están conectadas viendo la presentación. Así que, felicitaciones. Lo primero, felicitaciones. La verdad que cuando se planteó la posibilidad de que ustedes presentaran, en coordinación con los docentes de EUSPEC, que ustedes presentaran el resultado de la jacatón en nuestro congreso, que es un congreso, si se quiere, de ingeniería eléctrica, de nivel universitario o tarciario, y en esta presentación uno dice qué tanto pega, digamos, en lo que es el congreso. Pero justamente la idea era que ustedes incluso tuvieran la oportunidad, porque están todos invitados y pueden compartirlo, y ver en el congreso mismo, y poder ir a las sesiones y ver qué tan locos podemos llegar a ser todos los ingenieros. Bueno, ahí está llegando Martín. Ahí está llegando Martín. Acá estoy, mirá, al fin, hola. Hola, Martín. Ay, ay, ay. Lo que es la tecnología. Lo que es la tecnología. Fíjense que ustedes saben qué es esto, ¿no? Estuvieron trabajando mucho tiempo, haciendo, digamos, todo lo que hicieron, y bueno, después cuando uno baja a la tierra y hace las cosas de verdad. Pero bueno, yo la pregunta que querría hacerles es la presentación impecable de punta a punta, nos quedó claro, yo lo había estudiado también antes, todo lo que hicieron, pero es una pregunta más de contexto, ¿no? ¿Qué les pareció, en general, el tema, el desafío que significa el tema energético, entender el tema energético, pero quizá lo más difícil pueda llegar a resultar para ustedes cuando hablan con sus abuelos, con sus padres o sus propios compañeros, ¿no? ¿Ustedes sienten que están hablando algo que es común para la gente o que están hablando algo que resulta ajeno a la gente? Bueno, sabemos que en la actualidad se le está dando una mayor importancia a la cuestión del cambio energético, al uso de energías renovables, evitar el uso de energías dañinas, a la pila de proyectos que se han lanzado, lo podemos ver en el automovilismo, por ejemplo, con los autos eléctricos, también la reducción de efectos contaminantes en las industrias, bueno. Y nosotros, a nivel de nuestra comunidad, queríamos propagar esto, nos interesaba muchísimo cuando se nos presentó la idea, la oportunidad de ir a la Jacator, nos encantó, el intentar buscar una solución, con un corazón tan debatido, como es el cambio energético, ¿no? O las ideas que se están pensando. Y bueno, creemos que es totalmente importante poner las manos en el asunto en esto, porque estamos hablando de las idades de nuestro planeta, y bueno, es perjudicial para nosotros, ¿no? Es que dañemos a nuestro planeta, las consecuencias después las tomamos nosotros, digamos, o las debemos de afrontar nosotras. Por eso lo consideramos muy importante. ¿Alguna más que quiera decir algo más? No, que hoy en día, claro, el uso y abuso de esto, de energías no renovables, se está siendo cada vez más normal, y también, además de eso, el asunto a nivel de economía. Ya con este tema, lo oportunizamos también, tenemos que tener un estudio previo para entenderlo, y cuesta entenderlo, pero al final, tipo, si lo estudias bien y lo entiendes, y lo representas, capaz que lo llevas bien. Y después explicarlo, yo no sé cómo decías tú, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, tuvimos presentaciones acá, y le explicamos a todos los seres, y cosas así. A ver, Martín, ¿qué tenías preparado para sorprender? Sí, a ellos, en verdad, quería, yo los iba a presentar, pero los temas técnicos ahí, nos ganaron, como siempre. Pero los podés presentar, los podés presentar ahora. Pero los voy a presentar, como ya tenía preparado. Porque, sin ir más lejos, son los más jóvenes que presentaron en el Eurocon 2021. Así que son nuestros pequeños ingenieros, que seguramente, hoy o mañana, ustedes van a ser, seguramente, porque este perfil empieza desde chico, van a ser los futuros ingenieros del Uruguay. Y ya con esa perspectiva, les digo que ya tienen muy buenas ideas. Y también, no sé si hablaron de la hackathon ustedes, pero se presentaron varios equipos, y ustedes lograron un primer premio. Por algo están acá. Esto es un mérito. Es un mérito por ustedes y sus compañeros, que ahora no están. Pero hay más. Son como ocho, ¿no? Y salió. Ocho personas. Están acá. Ocho personas. Sí, estamos todos presentes, pero también hay computadoras. Están haciendo apoyo moral detrás de cámaras. Ustedes fueron los valientes que se vinieron acá. Exacto. Y ustedes han participado en algunos otros eventos también, porque Uruguay tiene esta característica últimamente, ¿no? En la educación, de que hay muchos concursos para que los chicos trabajen con lo que son proyectos del área STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. No sé si ustedes han participado en algunos otros eventos también, y tienen experiencia con esto. Con este proyecto no, específicamente, pero este año participó el colegio en otros dos concursos. Uno de robótica, que recién terminó la semana pasada, en la Olimpiada Civil, a la cual pasaron a la final. Eran tres equipos y dos de ellos pasaron a la final. Y en este momento estaban participando en otro concurso de cristalografía, de concurso nacional de cristalografía de la UDELAR. Sí, son concursos de ciencias y nada, el colegio está como empeñado en trabajar por proyectos para la formación de los estudiantes. Perfecto. Es algo que se está viendo. Es un factor común ahora dentro de la educación media que se están dando varios proyectos del área de la ciencia y la tecnología. Y más que nada, en el área de ingeniería eléctrica se está dando mucho que los estudiantes se aproximan cada vez más, como ellos también, a lo que es áreas de la ingeniería, que capaz que es impensable para un estudiante de secundaria poder trabajar con eso. Y no, y ahí los tienen ustedes demostrando totalmente lo contrario, que ustedes pueden hacer la diferencia. Y que su proyecto realmente tiene un impacto. En robótica, Brian les puede contar un poquitito sobre lo que realizó para la Olimpiada de Celifal. Sí, yo en mi caso también participé en los tres concursos y en este de robótica tuvimos la oportunidad de llegar a la final con otra compañera mía, que nos encontramos en el presente. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue una casa automatizada, entramos en la categoría de placas programables, utilizando la microdit. Creamos una casa, un prototipo incluso funcional, una maqueta, en donde por un sistema de radio, o sea, yo tenía una microdit, y luego había otra que estaba en la casa, que funcionaba como receptora. Y yo con la microdit, que tenía en mi mano, por ejemplo, la podía utilizar de reloj, al apretar un botón, se abrían ciertas puertas de la casa, por ejemplo, o sea, ya la puerta del frente, o después se abría una puerta de una habitación. Incluso le agregamos algo muy valioso, que incluso nos impresionó cómo lo logramos hacer, que fue un ascensor para lograr adquirir el segundo piso. En sí lo que nos basamos era en solucionar dificultades que presentaban personas discapacitadas día tras día, con personas invidentes, personas con dificultades motoras, en sillas de ruedas, bueno, entonces decidimos hacer esto, puertas automáticas, un ascensor, el cual mediante un motor de paso subía y bajaba, está muy buena la maqueta, por el éxito de su funcionamiento que tuvo, y bueno, lo vimos como principal ventaja, este es el tema de robótica, que es algo totalmente personalizado, porque como lo programábamos, podíamos arreglar el programa si era necesario, por ejemplo, si una persona estaba en silla de ruedas, y demorara más tiempo de pasar la puerta, porque la puerta al cerrarse automáticamente, bueno, le podíamos agregar más segundos, y perfeccionar ciertos detalles, adaptándonos a la dificultad que cada individuo tiene. Y la verdad que no fue muy bien, después hubo otro concurso de cristalografía, en donde creamos cristales, y bueno, la verdad que muy contentos por todo lo que ha sustado, y todo el concurso. Veo que están muy empapados en el área de la ingeniería, entonces creo que van por ese camino, y la verdad felicitarlos por ese proyecto que ustedes presentaron ahora, que es Techo Verde, que va de la mano también con todo esto de crear una casa, un hogar, que bueno, lo pueden vincular con la casa inteligente que estaban desarrollando, que no está para nada mal. Creo que esto da una muestra, da una muestra de lo que tienen los estudiantes en secundaria, como ustedes, el potencial que tienen para trabajar en el área de ingeniería. Y no hay que tenerle miedo, ni de ir por ahí. Gonzalo, ¿querías agregar algo? Bueno, estamos en el horario que viene, la virtualidad tiene esa cosa. La verdad que lo felicito. Una cosa interesante, yo soy el chairman, el presidente del Congreso, y cuando Martín no apareció, estoy como comodín, pero fíjense que en la otra punta, como él decía, que ustedes son los más jóvenes, Martín es el organizador y el participante del Congreso más joven, y así como lo ven, fue el responsable de hacer toda la página web, el Congreso, y ayer de noche estuvo editando la página web de ustedes, que hoy está habilitada, y ustedes pueden entrar en el Congreso, yo se las puse en el chat, se las pongo de vuelta en el chat, y ahí se van a ver con sus nombres, con su foto, con un video, todo eso lo hizo Martín. Así que si hay algo que yo estoy convencido, que ya estoy en la etapa de salida, es que la juventud es el futuro, ustedes son la juventud. Y le estoy diciendo Martín, y le estoy diciendo ustedes. Así que felicitaciones, y vamos arriba. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un honor presentárselo a ustedes, la verdad. Vamos a reírlo también, chicos, por favor. Yo me tengo que ir, si quieren quedarse charlando, no hay ningún problema, pero seguramente, los asistentes, bueno, capaz que todos se quieren quedar hablando, o se manifiesten por el chat, podrían quedarse hablando todos los que quieran, pero yo personalmente me tengo que ir. Así que un saludo, y felicitaciones. Gracias, Eva. Bueno, muchísimas gracias. Bien, chicos, felicitaciones. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí, a ver si aparece alguna pregunta más. Voy a fijar en la sección de preguntas. Tenemos questions and answers. Y si no, nos pueden preguntar también por el chat. Acá desde el evento, a ver cómo estamos gestionando los tiempos. Esto es una sesión especial, chicos, además, por las dudas. Esto es una zona donde solamente están ustedes. A ver. A ver. Ahí está. Me está leyendo el chat, que la verdad son felicitaciones, de Francisco Simini, y de Andrés Quiroga también, que nos está felicitando por su buen trabajo. Bueno, la verdad, sí, que sigan estudiando en el área de la ingeniería, chicos, ¿eh? Sí, la verdad que yo, por mi parte, estoy segurísimo de que por el lado de las ciencias naturales, me vuelvo en el futuro. En el futuro, sé que para el lado de las ciencias naturales voy. Eso estoy seguro. Ustedes están en segundo año, además, ¿no? Sí, yo estoy en segundo, y ellas en tercero. Tercero año. Impresionante. ¿La verdad? La verdad que impresiona todo, todo lo que llegó a la jacatón, ¿no? Porque fue un periodo hermoso, en donde todo, comenzó un día normal, Que nos vienen a ofrecer en un concurso. Y bueno, fuimos pasando las etapas, fuimos, va, logrando avanzar. Y está, y después ya ir a Durano, y después poderlo presentar, y después, va, ganar, y, aparte de eso, una experiencia hermosa. Los conocimientos nos llevamos desde el primer día, porque desde el primer día que nos pusimos a investigar, nos pusimos a analizar sistemas que se estuvieran utilizando, que estuvieran revolucionando, obviamente, ver el tema del cambio energético, todo. Desde ese momento, adquirimos conocimientos que, de seguro, no lo vamos a olvidar, porque está en nuestra vida. Y que, bueno, estamos hablando de somos adolescentes, de 14 y 15 años, y llegar a lograr ganar un concurso como la Hacatol, y presentarlo en un conceso de ingenieros, la verdad que es un orgullo para nosotros, y nos emociona, porque desde tan chiquitito ya tener esa oportunidad, es algo maravilloso. No se sientan chicos y hacen ingeniería grande, como quien diría. Bueno, por eso muchísimas gracias por la oportunidad de presentarlo, y tal, y es como un ciclo que de a poco se va cerrando, pero a su vez, otros puertos se van abriendo para poder continuar. Algo así. Muchas gracias. De eso se trata. De eso se trata de crecer. Bueno, Enrique nos dice felicitaciones, y creo que la vamos a ir dejando por acá. Bueno, bueno. Ellos siguen más sustentos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por ustedes. Nos vemos. Bueno, y después pueden seguir viendo también las otras sesiones. Hay más sesiones hoy y quedan un par más. También pueden revisar la página web que ahí tienen más información. Ahí creo que cierra dentro de poco también va a ser Fiorella, que es una keynote sobre la educación y la ingeniería. Así que por ahí tenemos más. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Vale. .